¡Venga! Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el pronto coge en indefensa y se marchó por la línea de fondo. Es mucho mejor conceder un saque de esquina que un gol. ¡Bien la defensa! ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡Ahí está! ¡Qué golazo, qué chichorro! Y aquí volvemos a disfrutar de esta impresionante volea. Mira que es un remate complicado, ¿eh? Y desde tan lejos ya es que ni te cuento. Y ahí vemos cómo la frustración se apodera del míster. Su equipo pierde la ventaja que había conseguido.